Una pena En vídeo, un ratico, subiendo la maegu, ¿has sentido con la maegu? Voy yo, mira, te voy a decir F maegu A ver, es que... Está guapa, pero hay... Hay que priorizar, tío Jajaja Hay que priorizar No te voy a decir la frase esa de tiras más 2 que 2 carretas, pero... Es que hay que priorizar, tío Jajaja Hay otras clases que le quedan mejor las skins Entonces... Jajaja Jajaja Hay otras clases que le quedan mejor las skins Jajaja Así que... Es que... Está muy chula Está guay, pero El sabio para mí me parece muy superior Y la pechonalidad De la guardiana Pues me parece... Me parece que... Bueno, está guay para grindear es muy de chill La... 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 La maegu es más... ¿Cómo te digo? Para streamear no me gusta, tío Me pone nervioso Pues no es que no me guste, vale Ya... Ya aviso Me gusta mucho la maegu Pero ya... Ya os aviso Está muy rota ¿Qué tal el sabio hablando de eso? El sabio es gozo Es una maravilla El sabio es muy bueno Para endgame me gusta muchísimo Para midgame No me gusta mucho Porque es un poco lento lanzando habilidades Pero ahora te mete una hostia que te banea Bueno, pero yo para zonas intermedias Como puede ser orcos Monasterio y eso Prefiero la guardiana Es muy de chill, tío Muchas áreas Donde hay muchos bichos Y el sabio para endgame Para exe O los trolls O cosas así tochas Volvemos a la guardiana monra A ver, yo... Me gusta más la guardiana para grindear, tío Más relajada Es que la guardiana es chill, tío La guardiana es... Irte a... Yo que sé, tío A... Punta Cana de vacaciones, macho Es que... La maegu es irte... Yo que sé... A Madrid, ¿sabes? Yo que sé Es que otro... Es muy chill, tío Para streamear es lo mejor que hay Porque puedo grindear sin mirar la pantalla, macho Eso es una gozada